¿Qué pasa si no salimos? Solo de menos. Lo que me interesa es que salga la música. Yo voy a subir un poquito la guitarra. Un chile y una cosa de nada. Coño, tú vas a usar. Pa' abuela. Ya le he subido un... Estamos achinados aquí. Este, Dani, echete un poquito acá para que salga en cinta. ¿Qué está haciendo en este? Vamos a darle... La de Joe Harrison. No. Ah, sí. El cantar la estrofa que está perdida nada más. Un pedacito. Es que no me acuerdo muy bien la letra, eh. Pues vamos a darle... Yo no sé qué le vamos a dar. Vamos a darle... ¿Europa? ¿Europa? ¿Cuál es Europa? Para todas las novias. ¿Qué pasa con el guagua aquí? Hace un siglo que no la toco, así que... Vamos a ver lo que pasa. Bueno, vamos a tener que poner la guitarra sonada, lo he saltado. Ok. ¿Dónde fuimos? ¿Es el samba, Dani? No, cuando... Cuando... Yo te digo, cuando cambia samba, yo te hago... ¿Es el samba que te mueriste? Te termina, hay una parte que pasa... Samba o Sanoma, pero yo es samba que no está. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Cuál es tu... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.